El Blaze y los platos, los 8 Records Si tú te vas con él, yo no te detendré Si ya no estás conmigo, ya no te quiero ver Pero siento que por dentro tú te estás muriendo Muriendo por volverme a ver Te vas, te vas, te vas con él Te vas, yo no te detendré Te vas, te vas, te vas con él Te vas, yo no te detendré Yo ya no voy contigo, mamita, ese será tu castigo Mira que tú no vas en el olvido Así vas a sufrir, así vas a sentir Nena, todo lo que sentía por ti Mis sentimientos, juro, te entregué Ahora lo eches todo a perder Y pues si te marchas de la nada Creía que tú estabas enamorada De mis sentimientos, de mi corazón Ahora vienes a pedirme perdón Si tú te vas con él, yo no te detendré Si ya no estás conmigo, ya no te quiero ver Pero siento que por dentro tú te estás muriendo Muriendo por volverme a ver Te vas, te vas, te vas con él Te vas, yo no te detendré Te vas, te vas, te vas, te vas con él Te vas, yo no te detendré Ah pues, Ecuador y Latinoamérica Aquí llegó Christopher nuevamente para todos ustedes Ja, ja, ¿a qué no? Desde las raíces Loyal y record Allá estamos Te vas, te vas, te vas, te vas con él Te vas, yo no te detendré Te vas, te vas, te vas con él Te vas, yo no te detendré Y tú vienes a mí con tremendo sermón Sabes, ya no me importa nada Tú en mi vida ya no entres más Y tú vienes a mí a pedirme perdón Lo siento mucho corazón de fierro Que tu tiempo en mi vida ya se terminó Vete, que ya no quiero verte Vete, yo no te quiero más Vete, tu amor y tu cariño A los cuatro vientos se disolvió Vete, que ya no quiero verte Vete, yo no te quiero más Vete, tu amor y tu cariño A los cuatro vientos se disolvió Te vas, te vas, te vas con él Te vas, yo no te detendré Te vas, te vas, te vas con él Adiós y que te vaya bien Traicionera El place de los platos Loyalty Records Adiós y que te vas, te vas con él Gracias.